Hola, bienvenidas de nuevo. Hoy lo que vamos a pintar son campanillas. Vamos a empezar por las más fáciles. Ya con el tiempo iremos complicando las flores. Aprovechando que vamos a pintar las campanillas, al final haremos un proyecto, lo que se suponga que es un ramo, y aprovecharemos a hacer lo que es un lazo con multicarga. Espero que os guste y ya sabéis, si os gusta, dale a like, así me informo. Y si alguna duda tenéis, podéis consultarla y escribirla. Bien, nos vamos siempre a las preguntas del principio. ¿Qué queremos pintar? Hemos dicho que campanillas. Bueno, y ahora la siguiente pregunta, ¿qué forma tiene? Pues las formas suelen ser así y así. Suelen, a lo mejor, vienen todas, suelen caer hacia un lado, y las de este lado curvan y caen sobre las otras. Vale, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué tipo de hoja tiene? Suelen ser pequeñas. Hay mucha variedad en campanillas. Hemos dicho que empezábamos por las más fáciles. Y lo que es el verde, toda la parte de hojas la tiene en la parte inferior. Las ramas suelen ser entre verdes y marrones y las campanillas las hay de muchos colores. En este caso, para que las veáis mejor, las voy a hacer con el magenta y el blanco. Luego, como la idea es hacer un ramillete, haremos que todas sean concéntricas. Todas salgan de aquí, del centro. Y como siempre, para que nos dé buena suerte, vamos a utilizar cinco ramas. Más tarde, haremos aquí lo que es la lazada. Pero vamos por partes. ¿Cómo vamos a pintar las campanillas con multicarga? Voy ahora a utilizar un papel satinado. Voy a coger el blanco y el magenta. Un poquito de blanco y un poquito de magenta. Y voy a utilizar el pincel plano. Hemos dicho que vamos a empezar de fácil a difícil. Así que, bueno, pues cogeré, por ejemplo, un número 10. Primero, cargo del color más claro, en este caso es el blanco. Posteriormente, cargo del color más oscuro, que es el magenta. Y lo de siempre, descargamos por ambas caras del pincel. Hemos comprobado que nuestro pincel esté bien fino en la punta. Volvemos a cargar. Me he equivocado. Lo limpio. Para no tener fallos, vuelvo a cargar del blanco. Vuelvo a cargar del magenta. Y descargo por ambas caras. ¿Cómo es la forma? Vamos a hacer primero el plano posterior. Veis que es como un triángulo en forma de abanico. Y luego la parte más cercana a nosotros. Y en este caso las vamos a ir haciendo así. Veis que van terminando en V. El ramillete lo haremos con un liner. Y luego lo que es la rama, el liner. Y luego con las hojas utilizaremos, por ejemplo, este mismo pincel. A medida que la rama va creciendo, tiene las campanillas más grandes en la parte inferior. Las campanillas más finitas en la parte más pequeñas en la parte superior. Podemos utilizar el 10, por ejemplo, para las inferiores. Y irnos a un 6 para la parte superior. Vamos allá. Vamos a hacer la composición, en este caso, en una 3. He cogido el papel satinado y le he puesto cinta de carrocero. Previamente lo que he hecho en la cinta de carrocero es ponerla sobre algodón. O sea, sobre una camiseta de algodón. Con la idea de que coja pelusa para que luego, cuando yo levante, no me rompa el papel. Esperemos que funcione. Y nos vamos a trazar con el liner lo que son los ejes. Voy a utilizar el número 0. Y hemos dicho que está entre el marrón y el verde. Vamos a usar un verde lima. Y un marrón chocolate. Pero, para que no nos quede el fondo clarito, voy a dar primero un fondeado. Para ello, ¿qué voy a utilizar? Pues, para que sea una veladura, voy a utilizar, en este caso, el extender. Y una brocha un poco más ancha. Me da igual ya que esté más abierta o menos abierta. Porque es para fondear. Y voy a coger un poco de magenta, para que quede mezclado con el extender, más transparente y nos queden veladuras. Voy a dejar la zona superior más clara y voy a ir dando lo que son veladuras. Cojo un poco de blanco para que vaya en disminución. Limpio un poco y voy. Y voy difuminando, voy dando, pues eso, en diagonal las pinceladas. Siempre vamos a empezar por los planos más alejados y ir acercándonos al plano más cercano, al observador, que en este caso somos nosotros. Lo más alejado siempre es el fondo. Vamos a ir dejando así. Y para dar importancia en el centro, voy a dar un poco de azul más oscuro. Para que luego resalte mucho más el motivo floral. También le voy a dar al extender, le voy a dar por ahí, un poco más, con más extender. Vamos a ir por ahí. Más magenta, así con más, eso es. Bueno, más que nada es un fondo. Vamos a ir dando y difuminando con el blanco. Cargando de derecha a izquierda, bueno, derecha a izquierda. Descargo un poco y vamos a ir trazando los ejes de los ramilletes. Hemos dicho que vamos a hacer cinco. Bueno, vamos a hacer uno hacia un lado, que terminan con el peso en curva. Otro hacia el otro lado, volvemos a cargar, quito un poco. Otro, vamos a traerlo para acá, lo mismo, que terminen en curva. Este hacia acá y vamos a hacer uno central. Para que tengamos distintas panorámicas del mismo. Muy bien. Ahora limpio el pincel, dejo y hemos dicho que vamos a utilizar con blanco y magenta el número 10, el plano del número 10. Y vamos a ir haciendo campanillas a un lado y al otro. Cargamos del blanco, del magenta, descargamos, voy a dar más magenta. Para hacer la cara más alejada a nosotros, o sea, el interior de la campanilla, voy a dar un ligero toque al magenta con el azul oscuro. Pero solo en la parte más alejada, no en la más cercana a nosotros. Aquí, apoyo, abro un abanico y levanto. Vuelvo a cargar, hago una triple carga en la zona del magenta, un punto minúsculo del azul índigo. Y ahora me vuelvo a montar. Bueno, hemos dicho que aquí no íbamos a dar azul índigo, pero bueno, ahí me he equivocado yo. Voy a repetir el siguiente y luego vamos a hacer primero los traseros. Cargo y descargo. Y nos venimos aquí. Los unos están montados encima de otros. Este está aquí. Vamos a hacer otra trasera. Vamos a venir aquí y abrimos. Y vamos a ir subiendo. A medida que vamos subiendo, las flores son más pequeñas. Así que aplastamos menos el pincel. Esta estará por aquí. He descargado poco. Voy a descargar más. Y aplastamos cada vez menos con la idea de hacerlas cada vez más pequeñas. Voy a limpiar. Voy a poner un poco más de magenta en la paleta. Y continuamos. Ahora no voy a utilizar el azul índigo para que me dé oscuro. La idea es meter ese oscuro para dar profundidad. Ahora solo magenta y blanco. Descargo. Me voy a esta que es la primera. Esta hará ya más seca. Y me monto encima. Y ahora aplastamos. Y ahí paramos. Nos venimos aquí. La siguiente. Blanco. Magenta. Descargamos. Y me vengo ahí. En esta está todavía muy húmeda. Vámonos aquí. Ahora que son más pequeñas. Aplasto menos el pincel. O me voy a un pincel plano de un número inferior. Me vengo por ahí. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí. Estas son las que están detrás. Ahora las vamos a hacer. Bueno, esta es la que nos falta. Las que están delante. Vamos a hacer esta. Y ahora unas se superponen sobre otras. Pues eso también. Tenemos que no pasa nada. Ahora sí. Por poner unas encima de otras. Estamos viéndolas todas. Vamos a hacer el interior de las siguientes. Entonces sí vamos a añadir una punta de índigo. Muy poquito. A la zona del magenta. Descargamos. Y nos montamos en esta. Y vamos a hacer la cara posterior de una. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer aquí otra. Vamos a ir haciendo. Estén muy llenitas de campanillas las ramas. A partir de aquí ya vamos aplastando cada vez menos. Vamos a hacer aquí otra. Y ahora hacemos la cara delantera sin usar el punto de tono del azul índigo. Nos montamos. Cargamos. Descargamos bien. Y montamos una encima. Aplastamos. Y cerramos. Vuelvo a cargar. Vuelvo a descargar. Lo mismo. Montamos. Aplastamos. Y cerramos. Vuelvo a descargar. Cerramos. Cierro. Cierro esta. Y cierro esta. Aquí me queda menos blanco. Lo voy a repetir. Para que nos quede bien el contraste. Vamos a venirnos ahora a este lado. Mientras se secan luego haremos los pedúnculos. blanco, magenta, blanco, magenta, toque de índigo. Voy a dar un poco que me ha quedado muy morada. Y ahora más magenta. A esta la hago aquí aplasto. Veis. Al más grande. Esta más grande también. Vamos a hacer una mirando para acá. Bueno, no. La vamos a dejar luego para esta. Para la central. Un toque de índigo. Y cada vez vamos a ir aplastando menos el pincel. Para que cada vez sean más. Y seguimos cerrando. Esta otra. Esta otra. Esta otra. A medida que vamos subiendo unas. Veis. Ahora se van poniendo unas encima de otras. Es aquí. Y a este le vamos a dar un poquito de blanco. Aplastamos menos porque ya es más pequeñita. Y la dejamos ahí. Limpiamos. Las hojas. Vamos a coger un verde más oscuro. Y con este mismo lino. Pues también nos puede valer. Tiene poquitas hojas y en la base. Recordad. No tiene por arriba. Cogemos el oscuro. Cargamos del claro. Ambos colores. Nos buscamos un hueco. Y descargamos. Voy a coger más. Descarga. Le voy a dar un toque de blanco. Para iluminarlo más. Son pequeñas rámitas. Vale. Me voy a mover un poco. Lo mismo. Vamos a dejar. Esta zona es más oscura. Vamos a dejar. El oscuro. En el interior. Y el claro en el exterior. Así no vas a contrastar. Con el fondo. Cargamos. Doy un pequeño toque. En el verde con el blanco. Para iluminarlo más. Y me vengo por ejemplo aquí. Hago una. Y dos. Y me vengo. Vámonos ahora. Con el liner. A ir uniendo. Con el verde y el marrón. Sobre todo verde. Aunque descargamos ahí un poco. Y es ir uniendo. Haciendo pequeñas líneas curvas. Las flores. Las flores al tallo. Pero por donde vienen. En el interior. De las campanillas. Vamos a dar unos puntitos amarillos. Para dar. Lo que es el ginefeo. Y el androceo. Y darle así también. Más volumen. A lo que es la flor. Que en este caso estamos utilizando. Un poquito por aquí. Todas. Todas tienen. Unos ligeros toques amarillos. Vale. Vamos a hacer aquí. Un lazo. Vamos a ver primero. Como se hacen los lazos. Os lo voy a explicar aquí. Voy a poner. Por ejemplo. Vamos a utilizar este color. Y cogéis. Y con el mismo pincel. En este caso. Bueno es un 8. El que hemos utilizado. Ah no. Era un 10. Está aquí en el agua. Voy. Cojo. Lo limpio. Vale. Vamos a utilizar. Un solo color. Primero. Y luego. Lo vamos a dar. Una veladura. Con el blanco. Como se hacen las lazadas. Vamos a hacer. Una rayita. La de en medio. Aquí es donde va a venir. Luego. El nudo. Y vamos a pintar. En primer lugar. Con el plano. Los bigotes. De un señor. Hacia abajo. Empezamos. En un extremo. De esta rayita. Que hemos pintado. Plana. Bajamos. Y terminamos ahí. Voy a repetirlo. Porque no se desliza demasiado bien. El pincel. Terminamos ahí. Esto sería. La parte inferior de la lazada. Voy a cargarlo más. Para que ahora no tener problemas. Esta es la parte inferior. Ahora. Si empezamos de perfil. Y aplastamos. Y cerramos aquí. Y aquí. Empezamos de perfil. Aplastamos. Y cerramos. Hacia abajo. Y luego. En el centro. Le damos. La forma curva. También de aquí. Podemos sacar. Si queremos que tenga lazada. El lazo que sobra. Y ir. Aplastando. Subiendo. Aplastando. Subiendo. Vamos a hacerlo por este lado. Empiezo de perfil. Aplasto. Levanto. Giro un poco. Aplasto. Levanto. Giro un poco. Vale. Vamos a hacerlo. Bueno. Ya que tengo ahí el color. Vamos a hacerlo de este color. Pero en vez de hacerlo centrado. Lo vamos a poner un poco de lado. Vamos a cargar bien. Hacemos. La línea. Del centro del viva. Voy a hacer aquí. Y por aquí. Con cuidado de no estropear. Y ya puestos. Pues vamos a dar. Un poco de movimiento al rango. Ya meto un poco de amarillo. Y de blanco. Y por qué no. El movimiento siempre. Ya solo con el perfil. Sin aplastar el pincel. Un poquito de blanco. Para darle luz. Y por aquí. Esto sigue todavía húmedo. Voy a esperar. Pero mientras os lo explico. Os lo explico por aquí. Que aquí está seco. Lo que vamos a hacer. Es con un poco de blanco. Bueno. Aquí tengo el extender. Limpiamos el pincel. Y ahora. Cargamos. De lo que va a ser. Un tono transparente. Y del blanco. Y lo mismo. Descargamos. Y daremos. En la zona de luz. Ahora transversalmente. ¿Veis? A un lado. Luego giro. Y al otro. Y aquí lo mismo. Cojo el blanco. El extender. Descargo. Dejo. Por ejemplo. De forma transversal. El más transparente. Hacia el exterior. Giro el pincel. Y así vamos dando los toques de luz. Y aquí lo mismo. Dejo el transparente. En el exterior. Y el blanco. En el interior. Lo mismo aquí. Siempre la pincelada. Ahora transversal. Dejamos aquí. Aquí. Y aquí mismo. Vamos a hacer así. Y así. Aquí podéis hacer en esta zona. Lo mismo. Y ahí vamos a dar. Estos toques de luz. En estas pinceladas que salen. Pues también podemos darle. Otro toque. Bueno. Ya está prácticamente seco. Vamos a dar la luz. Y luego la sombra. Ya voy a aprovechar esto. Vamos a haber utilizado el pincel número 10. Para hacerlo todo. Pues voy a continuar haciéndolo juntos. Vamos a empezar con la luz. Cojo el blanco. Cargo. Cargo el extender. Y descargo. Y descargo. Aquí mismo. Y me vengo aquí. Dejo. Veis. De forma transversal. Giro el pincel. Dejo el transparente hacia el exterior. Y limpio. Un poquito. Y limpio. Lo mismo. Cojo un poquito. Descargo. Y me voy a esta parte del centro. Dejo el transparente hacia el exterior. Giro el pincel. Y voy dando ahí la luz. Vamos a darla en el centro. Cargamos. Descargamos. Dejo el extender. O el medium. O si no tenéis nada. Agua. Hacia el exterior. Y me vengo aquí. Ahora. Si lo hacéis con agua. Tened más cuidado. Pero es lo único. Voy a descargar. Y voy a dar la luz. De forma transversal. Dejando el tono más transparente. Hacia el exterior. Y ahora la cara de dentro. A un lado. Giro el pincel. Y al otro. Vamos a dar por aquí también. Giro el pincel. Y aquí. Vamos a continuar. Un poquito más. Descargo. El transparente hacia el exterior. Y la pincelada transversal. No lo olvidéis. Vamos a aumentarla aquí un poco. Y ahí sola. Vamos a venirnos a este otro lado. Ya sabéis que damos luces. Pero también hay que acordarse de las sombras. Si no. No está equilibrado. Así que ahora. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero con el oscuro. Vamos a utilizar para ello. El azul índigo. Y el transparente. La otra cara con el oscuro. Descargo. Y ahora aquí sí voy a hacerlo. De forma longitudinidad. Solo con el filo. Para que se vea que aquí es donde está. El nudo. Y lo que nos falta es dar las zonas de la curvatura del lazo. Dejamos el transparente siempre para afuera. Y vamos a dar el oscuro en la zona de unión. Aquí lo tenéis. Voy a quitar esto. Ya solo deciros que espero que os haya gustado. Si es así y queréis más. Pues ya sabéis solo con darle a like. Así me informo de que os guste. Y que queréis que continúe haciendo cosas de multicarga. Y nada. Os espero en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Un beso muy fuerte a todos. Gracias.